El título general de los Juegos Administrativos fue para la delegación urraeña, que pudo afianzarse en el medallero, logrando varios triunfos en las diferentes disciplinas que estaban en competencia. Decirle a nuestro municipio que Urrao fue el campeón general de los Juegos de la subregión del suroeste de Juegos Administrativos, realmente fue exitoso, nuestros funcionarios en sus tiempos que tienen un bienestar laboral, se dedicaron a entrenar en temas de atletismo, ciclismo, en fútbol, baloncesto, bolígol, bueno en varias disciplinas y estuvieron con muy buenos resultados. Con alegría estuvimos, nada más pude participar, pues estar con ellos dos días allá en los Juegos, pero realmente muy felicitar a nuestros funcionarios, darles esa buena noticia a nuestro municipio que Urrao fue campeón general de esos Juegos. Sí, esto fue que se llevaron a cabo en el municipio de Fredonia, fuimos finalistas de fútbol de salón femenino contra el municipio de Titiribí, la verdad sí, muy contentas, fue muy satisfactorio debido pues como al esfuerzo de nosotras como las deportistas, los entrenamientos que tuvimos. Fui a la competencia de atletismo junto con Alejandra, Rosa, Natalia y Enoch, nosotros quedamos dentro de la clasificatoria de la disciplina, quedamos en la tabla general en primer lugar, lo que también contribuyó a que en estas justas deportivas, en la doceava realización o versión de estos Juegos, quedáramos como los campeones generales. En el atletismo, fútbol de salón, baloncesto, billar y ciclismo se lograron los mejores resultados, sin embargo toda la delegación fue protagonista, una gran participación que se consigue gracias al potencial deportivo de los funcionarios, pero también a los espacios que se brindan desde lo gubernamental para la actividad física. Lo muy importante resaltar es que no solamente fuimos como que a competir, sino que meses antes, todos los martes, de cuatro a seis de la tarde, la Secretaría General y de Gobierno, que es la encargada de la parte de talento humano, nos facilitaban estas dos últimas horas laborales para que fuéramos a entrenar cada uno en las dependencias y yo creo que esto fue fundamental para que hoy obtengamos el resultado que tenemos. Sin duda una gran conquista, en medio de una actividad deportiva que permite a los profesionales que hacen parte de cada una de las dependencias de los gobiernos locales, involucrarse en otros entornos distintos a lo administrativo. Gracias por ver el video.